¿Hay buenas estrategias de ligue? Sí, ¿no? A ver, ¿cuáles dirían son buenas estrategias? Bueno, para empezar, ligar adelgaza. Entonces, empezando por ahí, dice, ellas queman 11 calorías por minuto. Si por ahí ligas hora y media, ya hiciste ejercicio. ¡Qué mentira eres! Tú vete al albar y diga hora y media. Bueno, no, pero fui al de antro y llegué hora 45. Yo no creo que, en esa pregunta, no creo que hay una manera buena de ligar. O sea, creo que o tienes química con la persona y te gusta, por ende el ligue es bueno, pero como técnica de no me gustaba, pero como su técnica es buena, me gustó, no creo que funciona así. Pero no puede ser que te guste y si, digamos, tiene un muy mal approach, entonces pierde puntos. Eso sí. O sea, si tiene que haber una manera, vaya. O sea, como que no hay buena manera de ligar, pero si la mala puede hundirte. Puede echarlo todo a perder. Yo les voy a decir, tú acabas de decir la de los ojos caféceses. Hijo. Caféceses. Yo les voy a decir una pésima conmigo. Y fue reciente, o sea, digamos, ¿no? Ajá. Entonces está un chavo que, como obviamente no me quería ligar, porque me conoce, pero sabe que estoy casada, etcétera, etcétera, pero sí tenía como un approach de, ¿no? Digamos. A ver si me da un besito ya. Y este, es un chavo muy conocido. Guapo. Ya sé quién es. Y tú no sabes quién es. La verdad no. Llega y entonces lo veo venir y ya te acomodas, ¿no? Se sienta junto a mí y me dice, yo tengo una historia contigo increíble. Sabes que ustedes, Cabá, fue el primer concierto que yo fui en mi vida. Me llevó mi abuelito. Y yo, ¿qué te pasa? Me llevó mi abuelito. Y arruinó el ligue. ¿Cómo así? Le digo, ¿te acaso? No, o sea, no. Le digo, ¿qué? Te hubieras ahorrado esa parte de la historia. Nada más me hubieras dicho, fui, te veías muy guapa y me la pasé muy bien. No, me llevó mi abuelito. Pero él es más joven que tú. Mucho más, por obviedad. Está diciendo que lo llevó su abuelo, estás viendo. Qué mala línea, ¿ves? Me llevó mi abuelito en Mexicali. Acabas de confirmar lo que te digo. O sea, estaba guapo, pero interesante. Va y dice una estupidez. Yo siento que como hombre, nunca quisiera ser un hombre que babea por Paola Rojas. Porque entonces, yo creo que como hombre va a ser muy difícil querer ligarte. O sea, sí creo que... Y si tienes que tener altos estarares de inteligencia, la verdad. A decirte de tus ojos cafeceses. O sea, tendrías que llegar con algo muy inteligente. Sí, creo que para el ligue y para casi todo, hay que ser genuinos. O sea, hay que ser neto. Claro, sí. Hay que ser neto. Porque si quieres ser como sofisticado, pero planeas una estrategia, pero tienes un enorme riesgo de que te salga mal. En cambio, si, caray, esto que te nace, esto como es, fíjate, me acuerdo de esta anécdota, que no es exactamente de ligue, pero sí digamos que de operación cicatriz. O sea, cuando tienes un primer muy mal approach, así desastroso, ¿cómo lo resuelves? Hace muchos años, en Portugal, iba yo en un autobús del aeropuerto al hotel. Y entonces, en el mismo autobús estaban tres muchachones, tres güeros, y yo ahí con mi maleta, ¿no? Y entonces, empiezan a hablar de mí. A sus anchas, porque eran alemanes, y entonces se ponen a hablar en alemán. ¿Les conté ya esto alguna vez? No. Ah, pues empiezan, ya sabes, y entonces a uno le parecía que estaba yo guapo, y dice, mira, esa está guapa. No, no, está medio guanga. No, a mí sí me gusta, no, a mí tal. A ver, pues que se voltee, ahorita que se voltee. O sea, me escanearon, me describieron, me todo, todo, todo. Leyendo que tú no hablabas en alemán. Y resulta que habló alemán, pero pues, ¿cuándo se iban a imaginar, no? Yo, morena y tal, en Lisboa, pues habrán dicho esta, es lo que sea menos. Entonces, antes de bajarme, con mi maleta muy digna, volteo, y les digo en perfecto alemán, adiós, buenas tardes, entendí todo, ¿eh? No, dínoslo en alemán, dínoslo en alemán. ¿Cómo fue? Sí, dilo, dilo en alemán. Y me fui y me sentí más digna que, bueno, corte a, de repente. Además, era un viaje en que yo iba sola. A veces me antoja hacer eso. Qué rico, qué rico. Que quiero ir a Lisboa. Me leí el libro más reciente, bueno, en ese momento de Saramago, que era La Caverna. Y así me gusta a mí, ¿no? Soy ñoña, ¿qué quieren? Y entonces ahí estaba con mi libro, en Lisboa, y de repente llegan al hotel, y que tienen, la buscan acá abajo. ¿Cómo? Si nadie sabe que estoy aquí. Qué cosa más rara. Uno de esos tres. Eran los tres que estaban ahí para disculparse conmigo. Ay, qué bonito. Para decirme que estaban apenadísimos, que había sido, pues, en fin, apenadísimos. Mira. Nos hicimos tan buenos amigos, los visité en alemán, en Koblenz, su pueblo natal. Entonces, vinieron ellos a visitarme, había amigos, amigos, ¿eh? Pues, muchachos educados, porque en mi colonia, además de esa grosería, hubieran pasado, ¡pincha vieja mamona! Ahí se ve, de verdad, la calaña y la educación. El primer mundo, el primer mundo. Pero, ¿se puede uno recuperar del golpe? Yo me acordé ya de la... Escuchan, por favor, esta joven. A ver. De patanería. Escuchen. A ver, a ver, a ver. En el funeral de mi mamá... No. Esto es real. En el funeral de mi mamá, que además yo tenía como 15 años, mi abuela me presenta de, eres un primo lejano, de la parte de la tía Conchita de Mérida, que su... No sé qué. Y el escuinkle se queda... Bueno, mi escuinkle era más grande que yo. Y este... Y como que se quedaba paradito al lado mío. Y yo decía, es como que esté rezando, que hace aquí tampoco es tan cercano. Ni conocía a mi mamá, y me aplica el... Este, eres muy bonita, podría tener tu teléfono. Y yo, es el funeral de mi mamá, eres hermano, primo, lejano, real, real. Un escuinkle me tiró el teléfono. ¿Sí le dijiste? ¿Sí? ¿Crees que mi educación me lo impide? ¿Mi educación me lo impide? No. No, sí, bueno. A ver, es neta, es el peor momento. ¿Y el teléfono se lo diste? Sí. De hecho, anduve con él varios años y como somos primos, tuvimos hijos con cola de marrano. Fui yo un realismo mágico, así en realidad. Ya puede salir una especie de... Alebrije.